Ahora si viene la generación de los estados financieros. Para generar los estados financieros ingresamos simplemente por la opción de informes. Dentro de esa opción de informes en nuestro módulo de análisis gerencial encontramos entonces los informes de normas internacionales y los comparativos de NIF y las normas locales. En este caso pues será la comparación entre las normas internacionales de información financiera y el decreto 2649 que es nuestra norma local. ¿Cómo se genera entonces cualquiera de los estados financieros? Usted simplemente por ejemplo desea generar un estado de situación financiera, lo selecciona, selecciona el año y el mes del cual lo desea. Vamos a suponer que yo lo necesito del año 2015, digamos del mes de enero, le indico a la aplicación si lo necesito local o bajo normas internacionales. Esto es muy importante cuando ese reporte ha sido generado previamente. El sistema nos trae el último reporte que se imprimió, pero observen que nos dice la fecha en la cual fue generado ese informe. Nos dice que fue el 8 de noviembre de 2016. O sea que es un informe que ya está generado desde hace mucho tiempo. Entonces simplemente le seleccionamos y lo deseamos bajo norma local, bajo normas internacionales y presionamos clic en la opción de generar reporte. ¿Qué hace entonces el sistema? Va, nos va a leer la información de ese mes y de ese año sin necesidad de tener que deshacer cierres o de hacer cambios de año. No, simplemente el sistema va, lee la información de ese mes de enero del año 2015 y nos genera el reporte en la pantalla. Ahí nos generó ya el reporte en la pantalla de enero de 2015 local. ¿Qué nos aparece? Nos aparece la información comparativa entre el año 2015 y el año 2014, o sea los saldos que nos arrojó el año 2015 con respecto a los saldos que nos arrojó el año 2014, en este que es el reporte de estado de situación financiera. Este sí salió ya actualizado, obsérvenlo, a la fecha actual, 29 de marzo de 2017. Tenemos la posibilidad de generarlo en HTML, en PDF, en Excel, en Word. Cualesquiera de esas opciones nos sirven para generar dicho informe. Deben tener en cuenta que cuando se genera en Excel es simplemente que el sistema nos imprime el reporte en Excel, pero no es que lo genere pues como una tabla estructura de ordenada, no simplemente nos lleva el reporte a ese formato de Excel, lo mismo a Word, a PDF, que es el que viene señalado por defecto. En este caso lo tenemos señalado en PDF. Si lo generamos, por ejemplo, o lo requerimos bajo normas internacionales del mismo periodo, simplemente le indicamos que lo necesitamos bajo normas internacionales y lo mismo, presionamos clic en la opción generar reporte. El sistema va, nos genera el reporte y nos trae la información en la ventana principal. Ahí tenemos, por ejemplo, ese estado de situación financiera, pero generado bajo normas internacionales de información financiera. Lo mismo hacemos con los demás. Si requerimos, por ejemplo, un estado de resultados, lo seleccionamos. Este, por ejemplo, ya estaba generado ahí previamente, del 9 de diciembre del año 2015. Entonces, si lo necesitamos actualizado a la fecha, simplemente seleccionamos el año o el mes, le indicamos al sistema si lo necesitamos local o si lo necesitamos bajo normas internacionales, le indicamos que nos genere el informe o el reporte y el sistema va, nos genera el reporte y nos lo muestra ahí en la pantalla principal. De la misma manera se procede con todos los demás estados financieros. Hay que tener muy presente y muy en cuenta lo siguiente. Para la generación, por ejemplo, del estado de flujos de efectivo directo, del estado de flujos de efectivo indirecto y de los estados de flujos de efectivo comparativos, o sea, específicamente para estos tres estados financieros, es necesario previamente al mismo mes y al mismo año generar el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Por qué se requiere generar previamente esos dos estados? Por una razón muy sencilla, porque para el estado de flujos de efectivo, el sistema nos tiene que traer la información de esos otros informes. Entonces, para poder que el sistema nos inserte esa información en el informe, requerimos previamente haber generado esos dos estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Todos estos estados están relacionados internamente para poder saber a dónde y en qué momento debe llevar los datos. Por eso es muy importante que tengan eso en cuenta a la hora de generar el estado de flujos de efectivo directo, el estado de flujos de efectivo indirecto y el estado de flujos de efectivo comparativo. Luego de esto encontramos lo que son las notas a los estados financieros. Estas notas a los estados financieros son básicamente las revelaciones que hemos ido haciendo nosotros de la información de nuestra empresa. Ahí aparece, por ejemplo, una revelación de un saldo en bancos de acuerdo a la NIC11. ¿Por dónde hicimos todas esas notas? Esas notas se hicieron en su momento a través del módulo de notas a los estados financieros o a través del registro de las operaciones. Aparte de estos, tenemos el balance comparativo. Este es un balance comparativo entre la norma local y las normas internacionales de información financiera. Nos muestra a cualquier mes y a cualquier año, nos muestra los saldos de la contabilidad local versus los saldos de las normas internacionales, la diferencia que hay entre los unos y los otros y el porcentaje que da específicamente esa diferencia. Y luego de eso, encontramos lo que son los estados de situación financiera, pero ya comparativos. Estos son los estados comparativos entre la norma local y las normas internacionales. La generación es la misma. Se selecciona el informe, se selecciona el periodo y se le indica al sistema que genere dicho reporte o dicho informe. Ese es básicamente como el proceso de la generación. Observen que ahí lo tenemos. Tenemos los saldos locales, los saldos NIF y la diferencia, incluyendo el porcentaje que nos da esa diferencia entre el un valor y el otro valor. Aquí estamos básicamente comparando nuestra contabilidad local contra las normas internacionales de información financiera. Ahí nos aparece, por ejemplo, este es el estado de resultados comparativo. En estos comparativos no es necesario seleccionar si es local o NIF. ¿Por qué no es necesario? Porque él ya nos está de una vez comparando la norma local contra las normas internacionales. Por eso simplemente se puede dejar en local y generar todos los informes desde ahí. La otra opción que se tiene con los informes es la posibilidad de generarlo y enviarlo por email. Ya en repetidas ocasiones hemos visto cómo se hace este proceso. Usted simplemente debe llenar los datos de su correo electrónico, el que ya previamente tiene configurado dentro de la aplicación. Por decir algo, frontera de distribuciones, debe colocar a quién le va a enviar ese informe. Entonces usted en el para, coloca las direcciones, puede ser separadas con coma, si tiene más de una. Le coloca el asunto y ya en la parte del texto usted acá puede llenar todo el texto que desee. Una vez lleno los datos, simplemente le da clic en el botón enviar y el sistema se encarga de realizar el envío a ese correo electrónico o a esos correos electrónicos que usted haya configurado. Esta sería básicamente la generación de los estados financieros desde nuestro módulo de análisis gerencial. ¡Gracias!